En este momento le vamos a hacer un video sobre los sucesos que está pasando aquí en la Escuela Lider de Aitonias. Pues la compañera es indígena, no ves? Ella va a hablar en idioma y el compañero lo va a traducir en español para que lo pueda comprender lo que está pasando aquí en Ciczaola, en la escuela, verdad? La compañera se va a presentar, este, ¿cuál es su nombre? Buenas tardes, compañeras, compañeros, estamos todos aquí reunidos en esta escuela. Le estoy solicitando hoy el apoyo de todos los funcionarios para que nos ayude en solucionar el problema. La directora que trabaja en esta escuela, el año pasado estuvimos, lo tuvimos cerrado en la escuela para que solucionara el problema. No se pudo hacer lo que nosotros solicitamos y el supervisor llegó en esta parte aquí y nos dijo de que lo iba a cambiar y no se dio. Y nuevamente se sigue el problema, este, está dándole malo trato a los niños y no quiere que nosotros hablemos nuestro idioma materno. Por eso es que estamos aquí todos nosotros solicitando que se cambie. Y las otras compañeras que también hacen limpieza o sanidad, como se dice, también solicitamos que se les saque también de aquí. Ella actúa como directora, ya que ese no es el trabajo, entonces el trabajo de ella es de estar el día. Gracias.